El delantero argentino del Barcelona, Leo Messi, recibió hoy en la antigua fábrica Dan de cerveza de la ciudad Condal, la bota de oro por segunda vez en su carrera. Messi, que recibió el trofeo de manos del exfusbolista Luis Suárez, único español que ha ganado el dorado trofeo en toda la historia, aseguró que también es un premio para sus compañeros, sin quienes no habría podido marcar los 50 tantos que consiguió la temporada pasada. Es la realidad, y este más que ninguno, es un premio por hacer goles y sin mi compañera no hubiese hecho todos los goles que hizo. El puntalbicel este también recibió un patuco y un chupete de oro, ya que está a punto de ser padre por primera vez, así que su progenitor, Jorge, tenía doble motivo para estar feliz. Es lo que toca, estamos felices porque él está feliz y seguimos disfrutando con esto. Alejandro Sabella, seleccionador argentino, también se sumó a la celebración. Yo creo que no se ha empezado a ganar el corazón de los argentinos, ya se lo ha ganado, pero bueno, del futuro es muy difícil hablar. Tito Vilanova, entrenador del Barcelona, rindió su propio homenaje al jugador. Creo que no volveremos a ver a un jugador como este y no sé si lo volvemos a ver, lo que tardaremos en verlo. Messi no deja indiferente a nadie.